¿Estás cansado de los plazos de la vida interrumpir tu extranjera? ¿Acaso estás cansado de que los placeres de la vida interrumpan tu tiempo de oración? ¿Acaso los placeres de la vida no te permiten cumplir con la labor de Dios? ¿Qué harías si te dijeras que tengo la solución para tu problema? Aquí les presento la palabra de Dios, la palabra de Dios. La solución para tus problemas, la Biblia, para todo en 1999. Concipro en el camino. Ayuno y oración mata a las distracciones instantáneamente. 1-800-JESUS Llama al 1-800-JESUS ¡Al 1-800-JESUS!